¿Cómo está la señal aquí, compa? ¿Habrá alguna señal aquí? A ver, ahorita que me digan aquí. Mira nomás. Güey, a ese le cayó una parte, güey. ¿Parte de qué? De la torre de cielo. ¡Muta madre! Siempre pasa algo porque tiene un chingo de torre. Sí, me imagino. A ver, amigos, háganse una puesta ahí, comenten abajo, aquí. A ver, ¿cómo está la señal ahí, gente? Díganme, por favor. Si está fea, me dicen y le corto, porque no sé cómo está la señal aquí. ¡Ah! ¡Qué machinjal el caquel! No sé ni qué es. Mira nomás. Es un Gemi este, gente. Mira qué chulada. Está bien bonito este Charger. Denme el cofresón que trae, compa. Qué bonito cofre, ¿verdad, güey? ¿Cómo la ven con este? Da Charger, gente. A ver, díganme, ¿cómo está la señal? ¿Sí tenemos buena señal ahí? Si es buena señal, me quedo. Pero compartan, ¿eh? Una muestra de que... Que me ayudan a compartir el video. Ahorita vamos a correr el Bombovil. ¡Áltima! ¡Otra Charger! Hay buenos hallos ahí para el Bombovil, ¿eh? No más que el Bombovil, no, no. No trae bujillas el güey, pero ahorita le vamos a darme, pedo. Ayer las quemé todas. ¿Todo, compa, eh? Oye, se defendió el áltima, ¿eh? Se defendió el áltima. Se defendió el áltima. Buena señal, buena señal, ok. Ahora ayuden a compartir el video, pues. Todos muy poquitos. Yo nomás este. Saludos para el San Pérez. Para el San Pérez. Saludos. ¿Cuál es el team de ellos? ¿Cuál es el team de ellos? ¿Eh? ¿Cuál es el team? ¿Cuál es? Así nomás. El San Pérez. Saludos para el San Pérez. Saludos para el San Pérez. Mira nomás. Sayo, sayo, sayo. Se busca sayo para este. Ahorita, ahorita le damos. ¡A la R! Ya no voy a hacer groserías, ¿eh? No dije, no dije a la R, dije, no dije. Ahí me aconsejó un seguidor ayer que dijera a la verduras. Me dijo que dijera verduras en vez de ver que dijera verduras. Voy a intentarlo. Me dijo que me miraba sus hijos y yo diciendo puras, puras ve. Entonces ya. ¿Eh? Sí. Este compa de Cali me venía correteando desde todo Mexicali. Y hasta que me alcanzó ahorita. Y jala bien el Cali este, ¿eh? Me venía correteando y suerte le ayudó a una señora ahí que se había quedado atascada y me miró pasar y se tendió. Miren, aquí llego representando a San Luis. El 370Z. Más forrado, más fornicado de la baja. Hola, mi amor. No, ya no quiero que me saludes. Ya te chiquitín. Es que tú eres de San Luis. Ajá, le pintaste la... Le pintaste la de esa madre. No, va a correr más recio ahora, ¿eh? Va a correr más recio ahora. Chicali. San Luis que se vaya a la verga. Ah, te estás... Miren, San Luisinos está alvergonzándose de San Luis. Se ven a la verga todos los de San Luis, me la pelan. Hijo de su... No, vamos a que son puros de Mexicali y no lo agarrá a patada aquí, gente, este güey. Si no, nomás somos dos San Luisinos contra este güey, gente. Se nos van a callar encima. Vamos a ver este. Se defendió el Cadillac, ¿eh? Digo, el de este lado. Pero hoy jala bien el Cadillac, ¿eh? Jala. Jala muy bien. ¿Eh? Con tu hijita de bebé. Con tu hijita de bebé para que más le... Para que más le duela, ¿no? ¿Cómo le das con el güey ese? Ya no nos quiere los... Ya se desvergüenza de San Luis, dice. Está bien. A ver. Mire, gente. ¿Cómo le hacemos para ganarle a este cabrón? Sí, güey. Nos ha humillado a todos allá a este cabrón. Este es el pinche farrón ese. Nos trae de sus hijos a todos los San Luisinos, el güey. Pero ya le llegará a su hora a este güey, gente. Espérense. Todo su tiempo. Ya le dije que todo su tiempo. Ya mire que le modificó el güey, ¿eh? Él no traía estas madres, güey. No, no nos traía. Ya le metió 20 hasta acá el güey. Eso no lo traía. Ahora el red show de escondido. Ya le pintó la tapita. Red show de escondido. Sí, algo, algo. Ya la ve cerca, güey. Puedo estar modificando el 70 este. Porque ya la está viendo cerca. Mira, gente, ahí buenos hallos. Ahí llegaron los Infinity, los 370 Zetas. Y aquí está mi compa que se deja acá. Ay, jala bien esa madre, ¿eh? Jala algo bien. Y aquí ya se va a armar un tiro con mi compa el del... ¿Cómo se llama tú? ¿Cómo se llama tu página, Isidro? El del 370. El del 370 se llama la página de mi compa YouTube. Vamos a dar un cierrecillo con su... Con su ranfla a ver... A ver cómo jala. Miren, acá más... 350 Zetas. 370 Zetas. Camaro. Ese parece que fuera ese, ¿eh? Ese color está muy chingón. Vamos a ver qué es. No nos dice. Pero se ve que... Se ve que es 8. Cállate, te voy a pegar una pinche putiza, güey. Vamos a quitarme de Cali, si no te pateara el culo. Déjale, le pego un patadón en el culo a este güey. El puro peor le voy a pegar el patadón, gente. Ya me quedo gordo, mira. Hola, San Luis. Esto es por San Luis, a la verga, culero. Ahí está, gente, déle para decir el culo. Vamos a ver cómo están los ayos aquí, gente. Se ve que están bravos, ¿eh? Se ve que están bien bravos. Oye, ya se tiende, güey. No, no, pues que el güey sabe. Ya la siente cerca el güey. Por eso trae pinche llanta de bicicleta. Super gomas. Ya la siente cerca el puto. Oye, trae pinche llanta de bicicleta. Gomas ponchadas. Se lavó el culo y todo. Cuando te me arrimes de perdida cinco carros. Oye, le pusiste bocinitas aquí, mijo, ¿qué? Pase como bocinita, ¿no? Quieres decir, ¿no? La pinche envidia todo lo que da, ¿no? ¿Cuántos carros, güey? ¿Me vas a dar de ventaja? Uno, cinco. Cinco. A ver, este. Ahorita, espérate. Ahorita, digo. A ver. Borde. ¿Va a ganar este? Porque este güey le va a meter 4x4. Ya lo vi. Ya, guacha, ya lo vi. Ahí está. 4x4, ¿no? Si te dijeran, si te dijeran, Jalil, ¿cuál quieres que te vamos a regalar una? ¿El Ford este o este? Si te dijeran que este te lo regalarían. ¿Cuál de los agarras? Agarro el Ford, güey. El Ford agarras. Porque yo soy toyotero, güey. Pero sí agarras el Ford. Está bonita, ¿no? Ustedes, gente, ¿qué opinan? Si le regalaran uno de los dos. ¿Vieja escuela o nueva escuela? No, no. Va 5x4, ¿eh? Trae potencia y que le metan positivo para que jale perro. Allá anda el güey, anda bien, anda bien crecido el güey. Anda bien crecido el güey, no sé qué. No sé qué trae este vato. A ver, dile después. ¿Ya me sale mi pensión, mijo? Ya. ¿Cuánto pasa? Aumentame la pensión, güey. Y el muchacho todavía no dice que soy mejor que... Aumentame la pensión, güey. Quiero que digas ahorita a tus fans que soy mejor que tú y que me respetas. ¿Y quieres mi papá? Sí. ¿Pero me vas a dar el doble de la pensión? Sí, a huevo. ¿Cuánto me vas a dar ahora? ¿El doble? Para dentro y doble para dentro. Ay, ay, ay. ¿No me pones un adelantito? Aquí no te fallo para ti, ¿eh? ¿Eh? Cuando le jalas al nitro, que te jalas acá hay un perrón. Aquí hay varios para ti. Sí, neta. Si van a joder con nitro o van a sacatearle con otros. ¿Quién le saca? Pues no, no sé. No sé. Ahora estamos dando los tiros, gente. Hay un chingo de sayos bien buenos. Hay unos pinches sayototes. Allá está otro camaro, miren. Vamos a ver aquí el camaro que está allá. Me gusta ese camaro para jugar allá también. Ahí está el bombo, miren. Este Altima jaló bien, ¿eh? Jaló bien este Altima. Mira este ese. ¿Es suyo, jefe ese? ¿Y cómo jala? No lo puedo tomar. A ver, échelo la pista para verlo. A ver cómo jala. ¿Radiales? Mira nomás. ¿Qué año hayas, oiga? 16. Ay, cabrón. Qué bonito frente está este, miren. Hijo eso. ¿Cómo se llama? ¿El camaro de quién? Del Pan Boys. Ahorita lo vamos a ver jalar. Mira nomás. Ahí nomás el motorcito que trae el vato, ¿eh? El Pan Boys. Ahí está, mira, ahí está. Hijo eso. Mira, hasta en los rines dice Pan Boys, mi coño. A ver, jala el Pan Boys, pues. Bueno, qué chula. Se voló la barda, Camaro, con los carros que sacó, la neta, ¿eh? Se voló la barda. Ahorita vamos a correr el bombo, ¿eh? Dejen ver cómo están los árboles, ¿sabes? Porque no conozco el terreno yo este, gente. Y luego no traigo moquillas. Se me queda estándar esa madre. Ay, ay, ay. Ahí está mi papá. Mi papá. ¿Ya lo calaste con estas madres? Ya. ¿Y qué tal? Más. ¿Más todavía? No, todavía. O sea que va a seguir aumentando tu... Tu dinastía. Ya pedí el gas, ¿no? ¿Ya pediste el gas? Un gato, mano. Este güey está poniendo eso muy bravo, gente. ¿Eh? ¿Para el mallito el gas? ¿Para el mallito? Oye, mallito. Ahí te hablan. Sigan compartiendo, gente. Ahorita voy a correr el bombo, mil. ¿Veme o tú? ¿Otra B, me o tú? Vamos a ver este aquí en la van. Carril derecho, carril izquierdo. Mexicali. Qué chingón, Mexicali. Mira nomás lo que llegó acá. Otro sabio para el bombo, mil. No, estos vatos están locos, gente. Vámonos. Allá viene el camaro del pan. ¿El pan bimbo? ¿Cuál es el pan? El pan del no sé qué, mi compa. El del camaro este, ese que viene acá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo viene el camaro? Ahí viene, ahí viene. ¿Cómo es? Ahorita lo vamos a calar a ver cómo. ¿Qué onda con el ecobús? No, me violó bien gacho, güey. Pero no digan que... No traigo, fíjate. Pero ahorita vamos a hacerle loco, hermano, un rato. Ando bien desgaseado ahorita. Se lo voy a llevar el carril derecho, se me hace. O no sé, si fue empate. Está andajarando duro el áltima este, eh. Duro está jalando este áltima, gente. Sale, sale, sácalos, sácalos. Camaro. Alcanzó el camaro. Parece que alcanzó el camaro. Se le durmió la salida a mi compa el camaro. Gacho, se le durmió la salida. Gacho, se le durmió la salida. Dijo, dígale que ya me cayó, gordo. Un tiro, etiqueta, dice el Juan Carlos. No, 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 no. Puro choco, mi compa. Ya le patí el pulo por todos ustedes. Por todos a mí le patí el pedoro ahorita. Este, ahorita vamos a correr el bombo, mi gente. ¡Váquenle el camaro de San Luis! Ya me quiere humillar este güey en frente de todos los de Mexicali. ¿Me quiere subir tan temprano, mi hijo? No, quiero que verte correr. No, no, pues déjame uno un pollito. Ando viendo a ver quién se me acomoda. No, ya lo vi que jala bien duro güey. Me quiere echar este. Ahorita le damos uno, jefe. Ahí está, ya más red con el SS. ¿Me quiere echar este, gente? ¿Cómo la ven? Ah, se van a... Están buenos los tiros aquí, eh. Están buenos los tiros. Nomás que no traigo nitro yo, gente. Es que anoche me lo acabé y ya no alcancé y ya hablaba. Me vine mi temprano para Mexicali, pues. Mira qué guinto el color del camaro este. Y ese RS, eh. Seis cilindros, jala muy bien. Ahí está el bombo, gente. ¿Qué rollo? ¿Lo corremos o qué? ¿Será prudente correrlo? ¿Qué rollo les parece si lo corremos contra este que llegó aquí, miren? Que sea un buen tiro. O ya miren que jala un perro ese también. Ya miren que jala algo bien. Síganme en YouTube, no se lo olviden. Serviendo el canal de YouTube. Isidro Espinosa Turbo. YouTube. El YouTube. Otra vez tiro de BMWs. Ya le va a dar con el del alto, porque está muy bravo. Sigan compartiendo, gente. Sigan compartiendo. Aquí lo voy a estar leyendo a los que tengan distribuidor de contenido. Aquí le va a salir su insignia como distribuidor de contenido. Miren los carros que están ahí. Camaro SS. 370Z. Allá puro 370. 370. Camaro, Camaro, Camaro. Bomboville. Que ya está aquí, nomás. Está aquí. Tiembla el Camaro por correr. Ahorita le vamos a dar un cierre con el Camarón. Váyanse a YouTube. Váyanse a YouTube. A ver. No hubo sayo. Vamos a dar los BMWs. A ver, ese tiro va a estar bueno. BMWs. ¿Ya tienes sayo, mijo? ¿No tienes con quién? No, no hay mono. ¿No, no quieren aquí? Hasta que lleguen. ¿Cómo ven, gente? De todos los que están aquí, ninguno quiere jugar contra este güey. ¿Qué tan bravo estará este cabrón, gente? A ver, vamos a ver, vamos a ver estos. Ay, güey. Vino otro puño, gente. Cerro. Se lo va a llevar el carril izquierdo ese. Carril izquierdo se lo va a llevar. Se lo llevó a carril izquierdo. Ahí viene otro puño de Zetas, gente. Ahí viene otro puño de 370 Zetas y 350. Esto se está descontrolando gacho, eh. Se está descontrolando macizo el pedo aquí. Este Altima anda haciendo una atroza, eh, ¿verdad? Voy a estornudar. Voy a estornudar, voy a estornudar. Espérenme, espérenme. Ya, ese me pasó. Ya me pasó. Anda bien crecido el morro este, gente. Anda bien crecido el vato este. A ver, aquí le va, gente. Volkswagen contra Altima. Yo creo que va a ganar el Volkswagen, el Altima, perdón. A lo que he mirado, se lo va a llevar el Altima este. Jala durísimo. Espérate, espérate, espérate. Un salón, cuatro, cuatro más rápidos. Salud, espérate, espérate. Altima. Ahora sí, amigo, ¿qué hijas? Está, gallo, para ti, gallo, para ti. Ahora sí, ¿qué dijiste? Este es gallo para ti. ¿Qué dijiste? ¿Quién? Preséntame, ¿quién soy yo? A ver, preséntame aquí. Te presento al güero United, es el representante de la Racing Car aquí en Mexicali. El más pesado de todos. ¿Mamá será pues? Ah, ahorita. Ah, mira, a ver. Yo lo traigo, me lo compré, me lo traigo. Ah, este fue, ah, con razón, culero. Perdón, ¿y qué? ¿Sí hay salido para el 70 o no? Sí, hay varios. ¿Sí? Yo llevo un primo mismo. ¿Qué? ¿Y qué es el del primo? El del mismo, el del mismo. Ah, sí. ¿Y andan igual o qué? No, aquel solo le da. Es medio culón para darle, pero yo por mal. ¿Por qué este güey es? No le pegamos. Excelente, excelente. Acábaté la llanta, acábaté la llanta. Compartan, que te compartan, porque esto se va a calentar. Se está calentando. Ya, mijo, vete el pinqui 70 a este, ya lo queremos ver. Caliente el terreno aquí, mijo, porque ya me estoy aburriendo. ¿Con quién le vas a dar, compa? ¿Con quién le vas a dar, acá? Con el camarito. Ay, güey. Puta. Ya lo pasamos, pero se quiso engomar, amigo. Ah, sí, se engomó. Vamos, ay. Se engomó. Ay, 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 ay. Quiero hablar con este vato, a ver dónde se usan las gomas. Son 18, güey. Yo les he hecho. ¿Dónde las habrá conseguido? Yo ocupo unas de esas. Mira nomás. SS, Camaro SS. Me interesa mucho, güey, este tiro, gente. Porque yo voy sobre unas gomas. Compa, ¿qué medias son sus gomas? Son 18. ¿18? 18 por 10. Pero yo la traigo con Rino 8, la neta, porque fue lo primero que encontré. Sí, es que está bien cabrón encontrar, ¿verdad? Yo ando batallando mucho para encontrar gomas, gente. Y aquí mi compa encontró, aquí es buena esperanza, miren. Vamos a ver qué hace. Ay, 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 baboso. Y esto va a estar bueno, gente. O sea que este vato ya le ganó al Camaro. Pero el Camaro se engomó y el Camaro, pues, es el Camaro, gente. A ver, esto va a estar bueno, gente. Vamos a poner acá enfrente para... Para mirar quién avanza. Yo creo que va a ganar el Camaro, gente. ¿A quién le vamos, Ross? ¿A qué lado? ¿Neta? ¿Sí? ¿Sí? Este Camaro está bien bravo, eh. Todos están yendo al rojo, eh. Pero no, mi corazón dice Camaro, gente. Y luego es un SS con gomas, gente. Me interesa ver muchísimo este tiro, gente. Así es que vamos a ver. ¿A quién le van ustedes? Compartan, compartan, porque esto se está poniendo bueno, gente. Hay unos tiros, pero bueno, no chingaderas. Y ahorita vamos a correr el bombo, y nomás déjenme ver quién se me puede poner ahí, porque no traigo... Es que anoche corrí, acuérdense, y me acabé todo el nitro, y por bujillas no traigo tampoco. A ver, aquí me voy a poner para ver. Vámonos. A ver, gente. Se llevó el Camaro. A huevo. Sí, a huevo. Se llevó el Camaro, gente. Apenitas, eh. Apenitas el Camaro. Fíjense, eh. Y el Camaro trae gomas, eh. ¿Cómo jala aquel carro de aquel lado? Qué buen tiro estuvo ese, eh. Muchas gracias, gente, que está compartiendo. Muchísimas gracias. Ganó el Camaro, Simón. Se oye por camar el Camaro. Dice Cristian Velderrama. Muchas gracias, gente, que está compartiendo. Sigan compartiendo. Aquí estamos en la pista mexical y pista de aeropuerto. No tarden en llegar a la policía y rodearnos. No tarden en llegar a la placa. Pero le vamos a dar hasta que nos corran, gente. Todo esto es clandestino. Así que esperemos que nos dejen divertirnos un ratito. Y ahorita podamos correr al Bombovil. Cuando prenden las preventivas, gente. Así como el Camaro, significa que ganó. Esa es la señal. Es nomás. Pero qué machín se defendió este, gente. Mi respeto para el Kia este. Una chulada. Algo bien el Kia este. No sabe que corrieran tan recio. Los Kia. Kia GT. A ver, estos dos también ya tienen rato dándose el tiro. Los BMW estos. Se lo va a llevar al carril izquierdo. Se hablan bien estos dos. Pero nomás entre ellos se dan. Se traen ahí. Este es el seguidor de la página. Gente, me andaba corretiendo desde no sé dónde. Y de suerte me encontró ahorita. Y se metió aquí la pista. Porque el vato no venía para acá. El vato este del Cadillac este. Mira nomás. Se va a dar un tiro con el 350Z. Ahí está el 370. Ya está preparándome. Ahí está. Ayúdenme a compartir el video, gente. Vamos a ver acá, mi compa, cómo jala. Está jalando muy bien el Cadillac este. No me la sabía que jalaba tan duro el Cadillac. No sabía que jalaba tan duro el Cadillac este. 350Z. Contra Cadillac. Yo creo que va a ganar el 350. Digo, perdón, el Cadillac. Vamos a ver. Vámonos. Va parejo, eh. Va parejo, va parejo, va parejo. Sí, se lo llevó el 350. Al parecer. Parece que se lo llevó el 350Z. Y aquí hay tiro, gente. Aquí hay tiro ya, gente. Ya se metió el 370Z. Contra el carrito este azul. Este es buen momento para que comparten el video, gente. Mira nomás. Aquí le van. Este güey va invicto. Va invicto en salud. Este güey. Este güey destrozó al Camaro, gente. Lo humilló. Lo ultrajó. Lo hizo como quiso. Pero voy por él. Todo él. Estoy guardando algo ahí muy especial. Al 350Z. Pero todo su tiempo ya le dije. Sinceramente yo creo que va a ganar el 350. Creo que va a ganar el 350Z. Está bien bravo este güey. Dale mi joye por San Luis, cabrón. No quiere. Se avergüenza la sanluisinos al güey ese. Vamos a ponerlo acá para ver quién va a ganar, gente. Yo creo que va a ganar el 350. 370Z. Pero vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí para ver bien. Vámonos. Se hicieron. Hijo de su. Ganó, pero ahí como que se iba recuperando. Se iba recuperando el Mazda ese. Aquí se va a repetir el tiro, gente. Va a haber revancha aquí entre el Camaro engomado. Ese, ese. Mira nomás qué chulada. No sé cómo el vato consiguió estas gomas. Pero yo cuento esas gomas también para el mío. Camaro SS. Contra el Kia. Que me tiene sorprendido el Kia este. Cómo jala. Es seis cilindros, güey. Seis cilindros. ¡A la verga! Jala bien duro ese pinche Kia, gente. Jala algo bien. Estuvo bueno este tirito, güey. Pues sí, invito a este cabrón, gente. ¿Cómo le hace para ganarle? ¡Puro San Luis, mijo! No quiero los sanluisinos al güey. Anda bien crecido el vato. No quiero los sanluisinos. Vean qué perro jala este Camaro, gente. Mira nomás. Ay, güey. ¿Cuándo voy a traer un motor así yo? Ocupo un motor de esos yo, gente. Ya me vi en un pinche motorzote de esos. Ya me vi, ya me vi. Sigan compartiendo, gente. Sigan compartiendo la transmisión. La gente vale la pena. Estos tiros no se ven todos los días. Y menos en vivo. A ver, déjeme, ponga acá para ver quién va a ganar. Me voy a poner ahora a este lado. Yo creo que va a ganar el Camaro otra vez. A ver, ¿a quién le van? Sobres, 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 sobres. Vámonos. A ver, garras. Híjole, se me hace que alcanzó. Y perdió. Ganó el Kia, gente. Qué machínca el Kia es, eh. Salgo bien. Y hay revancha aquí, gente. Hay revancha. El 370Z contra el Mazda. Hay revancha. Jeff Frías Camaro, dice. El día que dice. Es Kia Stinger V6 doble turbo. Sí, ya lo mire, loco, eh. Jala algo bien. Mira, gente. Se ven unos tirototos buenos, eh. Se ven unos tiros bien buenos. Y ahorita corre el Bombovil también. Y ahorita voy a aventar el Bombovil. Este tiro está bueno también. Yo creo que va a ganar el Nissan. El Nissan Altima que me tiene sorprendido. Vamos a ver, gente. Yo opino que va a ganar el Nissan Altima. Ahí va, mira nomás. Qué chulada. Pero le ganó el Kia Turbo, eh. Que no me la sabía. No me la sabía de los Kia, eh. No me la sabía. Que los Kia traían tanto poder, eh. Vámonos. Altima. Se le lleva el Altima. Sí. Se le durmió unos cambios al Altima, eh. Si no, se lo lleva yo creo. Ojalá algo bien ese Altima, eh. A ver, aquí es revancha, gente. Aquí es revancha. Mazda. No, pues el T70Z, wey. No, este wey. No, pero va a ganar. No, pues quisiera que ganara este, pero este wey va a ganar, wey. Sí. ¿Tanto lo quieres, wey? No, no es que lo quiera, pero, pues. ¿Qué? De hecho me cae gordo el cabrón, wey. ¿A mí yo? Sí, tú. Te caes gordo, pero te voy a ti, wey. Te voy a ti, pero me caes gordo, wey. Y luego eso que dijiste a los sanluicinos. No hay nunca, te lo vamos a perdonar, wey. ¿Por qué bajas la llanta, mi cargente? ¿Quieres saber? Porque no ha salido como esperaba, wey. O sea que quieres que salga mejor todavía. Ahorita vas a ver. Ay, cabrón, este wey. ¿Cómo la venda este cabrón? Se corren a 8 aquí, wey. ¿Y cuánto le estás bajando? A 8, tenía 12. No, lo voy a sacar a 10. ¿A 10? Bájale 8 de una vez. O te estás dejando algo para el final. ¿No? ¿Qué es esto? No quise. No quise. No quise. O a 3, 3, 3, 3. Pues este tiro está bueno. Este wey ya le bajó más el aire a los llantos para que se pegue más todavía. Y jala muy bien el maldita este, eh. Mira más. Salud a Tijuana, Eduardo Barrón. Eso, corre Mazda 1.8, aguantas libras. Yo creo que ya viene, ahí viene un 350Z, viene un Camaro, viene un BMW, viene otro BMW, y viene otro Camaro allá atrás, el Camaro Verde. Y ahorita viene el Bomboville también. Salud desde Colombia. Carreras chafas, eso le llaman tiros, dice Ángela Daniela. Sí, pues nosotros no somos correos de Fórmula 1, Ángela Daniela. Quisiéramos hacer Fórmula 1, pero pues es para lo que nos alcanza. Ojalá que un día lleguemos a Fórmula 1 y transmito en vivo también de ahí. Directamente la Fórmula 1, Isidro Espinosa Turbo, debuta en Fórmula 1 con el Bomboville. Seis cilindros, sin nitro. ¡Ay, güey! Saludos desde León, Guanajuato, Chicles y Maritza, allá donde la vida no vale nada. Sin bronca el 370Z, yo también creo, Aarón, Chaides, que el 370 se la va a llevar sin ningún tipo de problemas. Ahorita vamos a ver cómo se va a pegar más todavía con la bajada de aire que le dio este güey. Anda bien crecido el morro, anda bien crecido. Anda bien crecido el morro ese. Anda bien crecido el vato, va a seguir llenando ahorita, pero lo estoy esperando yo, gente, ya sabe lo que... Le va a llegar la hora tarde que temprano. Está esperando el camaro amarillo. Está esperando el camaro amarillo, nomás que... Lo estoy dejando que agarre... Lo estoy dejando que agarre fama el vato. Lo estoy dejando que agarre fama, el famita el vato, para que esté buen el tiro ese. Hijo de la chingada. Qué bien corre este finche carrito. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Ya cambiaste de... ¿Qué le vas a él? No, va a ganar este güey, güey. Va a ganar este güey. Ay cabrón, se me hace que lo alcanzó, güey. Se me hace que lo alcanzó. Y no sé, eh. Se me hace que lo alcanzó el Mazda, eh. No sé. No lo sé, Rick. Pero si me hace que el Mazda lo alcanzó, te lo vamos a preguntar. Sigan compartiendo, eh. Sigan compartiendo. A ver, este 350. Convertible. Contra BMW. Yo creo que va a ganar el 350 este. No lo he visto correr, pero... Se ve que trae. Se me hace que... Se me hace que fue empate este tiro, eh. A ver, ahorita vamos a ver. Ahorita lo voy a preguntar. ¿Ustedes a quién creen que ganó, gente? Yo lo vi muy cerrado. Vi que lo alcanzó el Mazda. Vi que lo alcanzó arriba. ¿Cómo hizo el tiro ese? Lo alcanzó el Mazda. Lo alcanzó el Mazda, va. A ver, vamos a ver. Porque ninguno prendió las preventivas, güey. ¿Tú? ¿Se lo chingaste? Perder es perder, culero. Cierro. Se lo lleva el BMW, se me hace, eh. A ver. Se me que le dio el BMW. A ver, aquí hay otro tiro. Machine Infinity. Contra Camaro SS. Ahorita va a salir, ahorita va a salir. Ahorita va a salir. Camaro SS. Contra el Infinity este. G35. S. G35 S. A ver, gente. Camaro. Camaro SS. Yo creo que si no se queda bailando mi compa, va a ganar el Camaro. Si no se queda bailando. Vamos a ver. ¿Listos? Fierro. Ay, cabrón. Va cerrado el tiro, va cerrado el tiro, va cerrado. Creo que ganó el Camaro, eh. Creo que ganó el Camaro, gente. A ver, este va a estar bueno. Otro Infinity, que los Infinity andan bateando los Infinity, eh. Andan bateando los Infinity, pero algo bien. Contra el Camaro este, que se me hace que es... Déjale, pregunto a mi compa, si es SS o es RS. Déjale, pregunto. Opa, es seis cilindros, güey. Seis cilindros. Qué perro jala, de todo modo. Yo pensé que era ocho, güey. Seis cilindros, gente. A ver, vamos a ver. Jala bien perro. Yo pensé que era ocho, güey. Pues voy Camaro, gente. No sé ustedes. A ver. Voy Camaro. Voy Camaro. Camaro contra Infinity. ¿A quién le van? No, no. Sí, sí le... Sí le falta camarito ese. Creo que sí le puedo dar guerra. Un poquito el bombo y no trae bujillas ahorita. Este no lo había mirado. ¿Qué es este? Un Volvo. Ah, el Volvo que andaba allá. Es todo, compa. Fierro, fierro. Si ganas, prende las preventivas, güey. Si ganas, prende las preventivas. Pues ahí quién ganó. Cierro. El Volvo, el Volvo. Ahí va el Volvo en chinga. Cállate, baboso. Toque, te hago famoso, cabrón. Es un Z, bro. Vamos ahí. Es un Z, bro. Y engomado. Qué ole. Es un Z, bro. Gala bien el Z este, ¿eh? Engomado. Le quiere copiar aquel dato. Este 350. Yo creo que va a ganar el Z por las gomas. ¿Ustedes qué piensan? Güey, las bailó las llantitas, ¿eh? Las bailó las llantitas, el güey. Y se lo llevó el tiro. Se llevó el Z el tiro, gente. A ver, aquí hay otro, otro, otro tiro bueno. Otro tiro bueno entre el BMW y el Infiniti G35. Ahí está. Ahí cerró mi compa, ¿eh? Cierro. Están bien bravos, ¿eh? Están bien bravos de Mexicali los pinche Infiniti, ¿eh? Cuidado, cuidado. Están bien bravos. Están bravos los Infiniti aquí en Mexicali. Este ya está listo el BMW. ¿Ustedes qué van? BMW o Infiniti. Hierro. A la virga, el Infiniti está ya en tercera. Volvió a patinar el güey. Y se lo llevó el Infiniti, ¿eh? Se lo llevó el Infiniti. Llevole, llevole, llevole. Aquí andamos. Se lo llevó el Infiniti. Algo bien. Sigan compartiendo, gente. Ahí está Alan Ramírez, Infiniti, dice. Ángel Magallanes Z, 100% Camaro, bombo. Dice Ángel Gámez. Muchas gracias, Ángel. Ahorita vamos a correrlo, güey. Háganme, pero, seguir compartiendo el video. Háganme, pero, seguir compartiendo el video para que seamos más. Y ahorita vamos a correr al Bombo Bill. Ahorita vamos a correr contra este, miren. Me gusta para calentar con este. Con este quiero calentar. Porque Bombo Bill no trae nitro y no traigo bujillas porque ayer me las quemé. Anoche, acuérdense que anoche como me fue. Y me las quemé, pero creo que con este puedo calentar. Jala muy bien, pero creo que puedo darme un cierre bueno con él. Para calentar. Sin nitro, así nomás. ¿Qué opinan ustedes? Se lo llevó el Infiniti y aquí está el Camaro engomado. Contra el otro Camaro no engomado. Ese, ese. Yo creo que definitivamente va a ganar este por las gomas. Por las gomas va a ganar el Camaro del carril izquierdo. ¿Ustedes qué opinan? Ahorita vamos a darle al Bombo Bill. Aguántame las carnes. Déjenme que se desgasten poquito sus motores. Están buenos los tiros, ¿eh? Están buenos los pinches tiros. Denle a la página si no le han dado, gente, por favor. También váyanse al YouTube. Ahí como Isidro Espinosa Turbo. En YouTube. Ahí va ahorita, ahí va ahorita, ahí va ahorita. Ahorita lo vamos a aventar. Ando viendo uno que esté... Uno que esté levesón, no estoy viendo. ¡Qué cabrón! Estuvo bien cerrado, ¿eh? Están bien bravos los dos. Si están engomados, ¿de qué lado? No, no. Están bien bravos aquí. Ya los mire. Están bravísimos los güeyes. Están bravos los... Están bravos aquí. Mira. ¿Qué no más? Nadie se deja aquí, gente. Ahí viene un silberado contra un Honda. A ver, este va a estar bueno. Es un tiro que no se mira muy seguido. Silberado. Mira nomás. ¡Hija! Es dos 500 Chevrolet contra Honda. Un Honda. Un Honda. Puro Nayarit, mi compa. Vamos a ver, este tiro va a estar bueno. Honda. Sí quema, güey. Sí quema, Cook. Está la mamalona. Directamente de Nayarit. Ah, cabrón. Se atoró la llanta. Sí quema, no. Puro Nayarit. A ver, échale ahí, que se mire el humito. Dale con este cabre. Ya se fila. Yo creo que... ¿Quién ganará aquí, gente? Aquí estoy, no sé. No sé si el silberado. O el Honda. A ver, este no lo sé. Silberado. Sí, pues a huevo. Silberado. Le puso el 4x4 y salió como pedo. El Volvo, gente. No, madre, güey. El traje el 4, güey. ¿El Volvo? ¿A poco? A ver, vamos a preguntarle. Oye, güey, que duro jala el Altima ese, ¿no, güey? Jala durísimo. Jala la vuelta. Jala durísimo el Altima ese. Y este es un Infiniti 335 S. Ahí está. ¿Otra vez? ¡Otra vez el Infiniti ese! ¿Qué haces, güey? Anda bravo el Infiniti. Ahí viene también un tiro bueno entre el Camaro, seis cilindros, contra el 350 Z. Oh, están muy bravos aquí, ¿eh? A ver, gente. Yo creo que ya voy a listar el Bombo, güey. ¿Ahorita no vamos con el Bombo, güey, o qué? ¡Arre! Ya estás. No, no traigo, güey. No traigo ni bujillas, güey. ¿Qué pasó allá? ya lo voy a meter hazme un paro a grabarlo hasta que se convenció a correr a quien le va a dar? a ver a que le toque o que? a que le toque a ver a quien le va a dar este hombre anda bien nervioso cheque con extra este es polio de 200 mil camaro enlomado, camaro contra camaro se le va a dar peso nos quema dice ay 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 vamos a empezar a narrarles aquí estamos esperando el bombóvil wez se fue a dar la vuelta pero sepa a donde chingados anda esta estacionado ahí wey a ver contra quien le toca no trae gas no trae gas el wey Z pero es de drift esta madre hay un chingo de camber enfrente no trae gas wey no trae gas el isidro no trae gas vamos a ver como le va hombre le dejaron caer al Z ese al Z ese jajaja ya se fue ahi viene ahi viene a ver a quien le van infinity o mamalona comenten de una vez a quien le van a ver si le atina a ver que tanto saben infinity o mamalona creo que esta trae la la 4 activada eh se que en el puro arranque se sabe a cual le van ustedes que es venga tu madre casi que era el diferencial Javier el isidro le va a tocar de este carril ¡Mamalona, mamalona, pues ya pasó el tiro ya, ¿para qué? Comenten antes a ver si le atinan. Ahí viene ya el güey. Esta madre traía un plástico ahí colgándole. ¡Mamalona, mamalona! Traes un plástico ahí debajo. ¡Mamalona, mamalona! ¡Mamalona, mamalona! ¡Mamalona, mamalona! Este Cadillac van a traer hasta la sillita del bebé allá atrás. Y este otro señor viene a correr hasta con traje, anda de saco y todo. ¡Mamalona, mamalona! ¡Mamalona, mamalona! ¡Mamalona, mamalona! ¡Mamalona, mamalona! Cadillac dice, Junior. ¡Mamalona! Se la llevó el BM. Vamos a hacer más lejos. Vamos a ponerlo más lejos para que vean el tiro porque ahí viene. Esta nos va a pasar por aquí enfrente. A ver a quién le gana. Va contra otro camaro, eh. ¡Mamalona, mamalona! ¡Mamalona, mamalona! ¡Mamalona, mamalona! ¡Mamalona, mamalona! ¡Mamalona, mamalona! Ahí va el güey. Vean que le está bajando el aire. Estamos en la pista de Mexicali. En el aeropuerto. La pista del aeropuerto. ¡Mamalona, mamalona! A ver, a ver. ¿A quién le van? El Isidro no trae gas. No, este güey no trae las gomas. Era otro. Creo que este es Super Sport. 8 cilindros. El Isidro no trae gas. Pero igual le va a dar. Ahí va el güey. Ahí va. Va a estar buena, eh. Ahí va el güey. Simón, van a motor. Este es el rival, eh. Chequenlo. 8 cilindros. Super Sport. Super Sport. Jajaja. 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 y va a ganar el Isidro y va a ganar el Isidro hijos, parejitos no sé quién ganó quién ganó según ustedes se fueron parejitos se me hace que ganó el Isidro fue buen tiro estuvo perro y el Isidro es 6 cilindros el otro es 8 se me hace que se la llevó el Isidro como chinga el Manuel vamos a ponernos acá en la orilla para que quede contento a ver, ahí está estamos empalabrados y ya llegó las patrullas ya llegaron las patrullas allá están llegaron un chingo de perros y los de Mexicali son bravos ¿sí cae en el palo? ¿y por dónde se van? por ahí ¿no hay otra salida? valiendo madre gente llegó la policía de acá de Mexicali y dicen aquí que no hay otra salida más que esa donde están ahí van todos a arreglarse ¿no? ¿sí? ¿siempre llegan va? siempre y ahí va el camaro ahí va la cuna del lobo ahí va a saludarlos a ver qué les dice va a ser nuevos amigos ¿sí? ah, el otro es el del Isidro ¿sí? 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 ¿el salón fan o qué del Isidro? es todo el otro es el camino lo venía correteando así dijo a ver qué dice el Isidro ahorita estos ya no quisieron correr mira allá corrieron todos ahí vienen corriendo todos como que les han dicho que un minuto para que se vayan ¿no? 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 se quedaron a media pista ni modo eh, valiendo madre llegaron tus amigos güey sí, me ganó con una nariz no, neta güey yo pensé que has ganado no, me chingó con una nariz el güey sí, paseo ocho cilindros esos ocho cilindros ese Camaro y el mío seis qué ruido gente me extrañaron no sé por tomar el bombo ahí llegó la policía gente aquí de Mexicali ya nos rodearon ahora ya está una acá están las otras se me hace que esto ya se se descontroló esperemos que nos dejen porque la última vez creo que agarraron como a 30 carros a ver si no nos nos dan nos dan vuelo qué les pareció el bombo mi gente perdí perdí por una nariz apenas me alcanzó el vato de arriba pero no traigo nitro pues y bujíasenme que tampoco porque ya ven que ayer le di vuelo anoche ¿cuál es el tuyo? ¿el, el, el, este ¿qué eres tú? el de la materazzi que está allá ¿el materazzi? ¿ya te ganó a ti? sí, ya ya, ok entonces le voy a ganar cava cava quién sabe qué va a ocurrir aquí gente si nos vayan a correr ¿dónde dice cuando hiciste las, las, las gomas güey? se llama Joaquín Arechiga Joaquín Arechiga lo voy a buscar para para meter las gomas al, 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 al bomba güey gente y ahorita si nos dan chance voy a dar un cierre con mi compa acá 6 contra 6 ¿qué le traes al camaro? porque jala bien güey órale, órale le das así nomás sí güey, no si no ya las quemaron ok, ok no puede darle vamos a aprovecharnos de eso entonces ahorita pensé que le iba a ganar al, al, al camaro gente yo porque lo llevaba enfrente pero me alcanzó el güey con el, con el puro moco me alcanzó al puro pelo del moco güey el puro pelo del moco güey ah cabrón oye tú que opinas de la carrera güey cómo la viste no, no, no no, dime no video, no video no video no vas a dar entrevistas sí, dime este morro ya este morro ya se le subió gente gacho el morro anda bien crecido este vato qué opinas de San Luis güey aquí no le hablamos a los de San Luis qué opinas de los San Luis tú güey depende el chui que se haga la verga ok empiezale ya los demás todo bien todo bien mi compa René también ah culita especialmente el René no güey el de Condita el de Laco saludos ah también ay cabrón hijo de la chingada gente de quién sabe qué rollo no miro futuro aquí con la policía no se ve futuro no se ve futuro ahí está otro policía de aquel lado ¿se lo vieron? que yo me sé maravilla de la joder de la joder ahí está otro por lo pronto déme que ya nos dejaron gente estamos tranquilos estamos a gusto estamos chupando tranquilos todos están guardando todos están a distancia entonces yo no veo el problema la neta todos están a distancia yo me fijé cuando entré ahí gente me fijé que todos trajeran la prueba del COVID sellada por un notario público y parece que sí nos van a dejar gente miro que están retrocediendo los policías y amablemente se ve que sí nos van a dejar correr a ver miro, miro ahí intercambio de palabras miro que están sacando unos documentos de aquí del terreno parece que va a haber chance hay un hay tiro hay tiro gente hay tiro ¿ustedes qué creen? ¿nos van a dejar o nos van a correr? este tiro este video lo voy a subir a YouTube también gente ahí a la página del canal de Isidro Espinosa Turbo en YouTube estoy subiendo todos los tiros que estoy grabando con el drone y con la cámara 360 lo estoy subiendo ahí al canal de YouTube Isidro Espinosa Turbo el jueves o el miércoles voy a grabar unos tiros buenos ya el Camaro con Nitro y con sus bujillas nuevas voy a grabar el jueves o el miércoles contra el Corvette contra un Camaro SS y contra un Ecobus cuatro cilindros Mustang que ya vimos como jalan esas madres pero pues ahora voy yo nitrado con todo el nitro que se pueda hoy ahorita dicen pero ahí está la morra que está ahí ¿cuál? 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 ¿cuál morra? ¿cuál morra? no veo ninguna bueno si miro pero no sé cuál me dices miren ahí está la legata buena entre los policías gente y mi compa ahí hay intercambio de de palabras está bueno el tiro ahí vamos a ver quién gana si gana mi compa el de aquí o gana el policía pero trae documentación en mano el vato de aquí así es que tenemos posibilidad ¿tú qué opinas? ¿nos van a dejar o van a correr? digo que van a acabar el palo sí pero pero si nos van a dejar ¿o qué? según tu experiencia según tu experiencia güey dicen que siempre llegan más y que se acaban yendo todos a por donde pueden ¿saben quién es el vato que está aquí gente? ¿sí lo conocen? este morro este es el famoso Jalil de la página de Stanstruck en YouTube gente él va a subir todos los los todo todo de la rodada y las carreras y todo ese pedo ¿no? ¿te lo vas a subir tú? lo que no entendemos aquí güey lo que todos alegan corres en las calles güey te cae en el palo vienes a un lugar acá en medio del puto desierto correr en una pista güey vienen a caer tus palos ¿tú qué quieren? ¿qué quieren? ¿prefieren caernos a correr en las calles güey para poder no chingar ya más no más a gusto con más fundamentos ¿qué onda compad? ¿qué ranfla trae pues? ¿qué es? ¿el infinit ese? ah no ya lo mire güey ya lo vi que jala ya lo vi jala bien duro esa madre no pero si la vamos a dar no crees que no te vas a caer con las ganas de ganarme ¿cuándo van para San Luis? ¿me pasó a les allá? ¿me invitan bien? no, no yo los voy a invitar toda la vez que quieran voy a correr el jueves para ver unos tiros muy buenos voy a meter el drone las redes en todo el pedo bien grabadito el jueves si quieren caerle es en la colonia azteca si quieren me mandan mensaje a la página y les mando la ubicación para ir a dar unos tiritos buenos bien grabaditos para que salga bonito el videito ahí está gente ya está se están haciendo más tiros para el Bomboville muy buenos carritos muy buenas ranflitas estamos pendientes ahorita ahorita le vamos a dar ahorita le vamos a dar con el Pan Boys Pan Boys este es un Camaro SS 2016 ahorita le vamos a calar con el Bomboville este Camarito vean que chula este para que será gente si le jalo que hará se transformará o que vean que bonito como me gustan los frentes de estos carros a mi son muy chingones que estará pasando que la policía ya se va a hacer el policía miren ya está reverseando uno ahí se me que ya nos dieron libertades y ya se metió gente ya valimos madre y se me que ha valido madre a ver a ver a ver ahí va a decir algo escuchen ni modo gente nos vamos bueno jefe muchas gracias ahí estamos en contacto el otro día nos vemos ahí para darle unos cierres perdiste mijo que me sientes te había perdido no gané también no que te alcanzó arriba dijo el vaco no un y una vamos vamos dos van empatados bueno te la voy a dejar pasar pues ahorita que estamos en amarillo gente estamos en verde ya ven que las campañas políticas ya empezaron pero ahorita resulta que que dice mi mamá que siempre no y pues ya nos vamos gente se cancela todo y pues ya no podemos dar ni un tiro ya nos vamos a por aglomeración de personas pero yo miro que todos tenemos nos tres años de distancia no compa entonces no no hay por qué no hay por qué irnos mande estoy bien güey tú ah Isidro Espinosa turbo güey hay youtube también ahí búscame bueno gente pues hermano cayó la ley está rodeada tu casa así le dije a mi hermano ese pido ya es viejo güey ya lo oí el del gargajo güey vamos atrás ahora eh 3.7 y bueno ahí bueno gente pues vámonos nos vamos o qué vente pues nos vamos no pues te sigo güey ah te vas a caer mi cali Simón Simón acá por lo más cerquita güey ajá si te vas por el camino vas a salir por puros ejidos ah bueno ahí por la cordilleta entonces dale ni modo gente eh si vamos nos corrieron ni modo compa a la otra tan buenos tiros que había hoy chingada madre ni pedo estamos en semáforo amarillo ni modo gente que le vamos a hacer pues bueno gente lo voy a dejar muchas gracias por habernos acompañado este video lo voy a subir directamente al youtube y recuerden seguirme en youtube como isidro espinoza turbo tiktok isidro espinoza turbo instagram isidro espinoza turbo facebook hola compas asores isidro espinoza turbo mexicali muchísimas gracias nos trataron chingón me la pasé nos la pasamos porque también venía mi compa jalil nos la pasamos bien a toda madre con la raza mexicali lo del 70 y hoy es puro cotorreo gente este güey nos amamos el culero mire tíreme un beso mijo tíreme un besito ay que rico tú de mi página culero como se llama tu página como se llama tu página como se llama tu página güey la página de este güey se llama power 370 el efra bayefra power 370 bayefra se llama la página de este cabrón gente ahí para que lo sigan y le tiren tirre ahí díganle que van de parte mía sale compa ahí estamos pendientes nos quedamos con granos un tiro mi compa este y yo y pues no no se armó la machaca pero la neta que bien la neta ando bien desvelado gente porque anoche me desvelé bien machín me tomé unas unas heladas unos primos como a las 4 de la mañana llegué a la casa y a las 8 de la mañana me levanté para irme a Mexicali pero la neta ando muy contento ahí va mi compa el del 350Z también en youtube también hay para que lo sigan al rato vamos a hacer 370 puta madre 370Z al rato vamos a hacer un tiro contra él para que también lo sigan a todos ahí toda la toda la la banda de las carreras ahí para que lo sigan a todos y ahí vamos a andar haciendo colaboraciones corriendo contra el que el que se nos ponga esperen un poquito gente no me cuelguen ya volvi gente es que hay una llamada que es muy importante eh que les estaba diciendo eh ya está gente ya nos vamos aquí la policía hasta eso que no nos no nos va a decomisar los carros nada más nos dijo que nos retiráramos de la manera más amable porque estamos en semáforo amarillo pero la verdad la pasamos muy bien en Mexicali desde temprano eh voy a volver pronto para Mexicali ahorita en dos semanas vamos a Puerto Peñasco así que Puerto Peñasco Rocky Point allá nos vemos en dos semanas vamos a grabar unos videos con el carne seca y con los eh cachichurris no estoy seguro pero con el carne seca vamos a grabar unos videos el día en dos semanas hay un un evento bueno en 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 Peñasco y vamos a ir a meter al bombo de ahí nitrado y con todas las hierbas ahorita no traigo nada no traigo ni bujías ahorita por eso no le di mucho pero el Peñasco si vamos a darle vamos a darle con todo en Puerto Peñasco el domingo para que la gente de Puerto Peñasco se vaya poniendo las pilas vayan armando sus carritos lávenlos bien porque van a salir en los videos de Isidro Espinosa blog no perdón Isidro Espinosa Turbo para el YouTube y para Facebook Instagram TikTok que más que más redes sociales existen todo lo que exista con Isidro Espinosa Turbo ahí estoy yo es mío sale gente buenas tardes nos vemos muchísimas gracias Mexicali gracias totales ya se lo saben pata fondo y sin llorar y sin llorar